¿Por qué hay para varias? Porque es moderno, ahora dicen que es moderno. Claro, claro, y ahora que viene High Definition. ¿Viene? Ya tenemos High Definition, alta definición. Entonces se ve todo perfecto. ¿Y pero se va a ver cómo? Se va a ver perfecto como si fuera como usted y yo ahora, cuando nos estemos mirando, perfecto así. ¿Pero eso es como en todas las televisiones? En todas, si usted tiene... Pero va a haber que tirar el televisor y comprar otro. Muchos van a tener que tirar. No tirar, pero podrá un televisor de la casa tener... Yo casi ni puedo ver televisión. ¿Por qué, abuela? Porque se me mezclan los colores, Susana. Ah, es de altónica. No, no sé, deben ser los anteojos, tengo que cambiarlos. Pero ya le dije, ¿cuántos años hace que no lo cambia? Sí, más de 20, Susana. Pero abuela, tiene que cambiar esos anteojos. Pero me voy acostumbrando igual, ¿viste? Que se cuestan una fortuna, Susana, los anteojos. Sí, ya siempre. Nosotros le dijimos que se los regalábamos, abuela. Sí, pero no sé, bueno, por ahí algún día. Algún día los cambia, por favor. ¿Sabés qué? Otra cosa que leí es de vos, Susana. ¿Qué es de mí? No, es lindo, es lindo. Ay, menos mal. Dice que no vas a dejar trabajar a Unice Castro. ¿Por qué no la voy a dejar trabajar? Usted también, abuela. No, lo dice ahí. ¿A dónde? Dice que en Punta del Este, en los desfiles, vos no la... Si vos vas a ver el desfile, ella no tiene que desfilar. No, pero nunca en mi vida se me ocurriría semejante estupidez. ¿Qué me importa a mí? Aparte yo no voy a desfiles. No, está bien. Voy a uno solo, en Punta del Este. Y bueno, ahí no la dejan. Abuela, pero es mentira. ¿Cómo me voy a meter en eso? Bueno, yo sé, vos no sos mala, pero por ahí va más allá de la maldad. El amor, los celos, ¿viste? No, 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 la verdad que no, no, le juro por Dios que nunca haría una cosa así. Sería un asco, no. No, está bien, yo sé que vos no sos así. Pero hacete amiga de ella, es buena. Bueno, eso ya no, es mucho, eso ya es mucho, eso es medio promiscuo. Ay, bueno, has sido amiga de otras mujeres, de otros novios tuyos, Susana. Bueno, pero porque, sí, bueno. Un día se van a encontrar las dos semidesnudas en la playa y se van a hacer amigas tomando mate, acordate. Bueno, cómo no, por ahí sí. De verdad. Ayer te vi también. ¿A dónde? A la madrugada. ¿Ah, sí? Y te vi una película. ¿En cuál? Una que trabajaba, Calabro, hace de tu marido y tu amante era el marido de Carmen Barbieri. Santiago Bal. Y andabas como... Mi novio, uno que no era mi amante. Ah, no entendí, porque en un momento parece que se iban a meter en la cama. Sí, pero no. No llegaban a la cama. No, era una película apta para todo. No, pero es verdad, se llamaba Yo también tengo fiaca y la hicimos en Mar del Plata. Era una mujer aburrida que se iba. Una que estaba aburrida y le dice al marido, basta, basta, los chicos, la cosa, la leche, la comida, me voy a Mar del Plata. Sola, sola, 10 días. Y se fue. Y se fue. Se fue, con un vestuario increíble. Yo no sé, porque se ha empleado una perfumería, pero tenía una ropa... Vas al casino, creo, no sé dónde, y estás vestida como ahora, parecía. Sí, bueno, el vestuario era bueno. Al casino de largo, cosa que no existe en el mundo. ¿Eso lo elegís vos, la ropa de las películas? Sí, 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 así siempre. Estás metida en la cama con calabró. Sí. Podrías haber sido la madre de las chicas que vivieron eso. Ay, no, pero abuela, pero era un compañero de trabajo. ¿Y qué tiene que ver? Uno se enamora. No, pero las chicas habían nacido ya. Ah, ya tenía las hijas. Sí. Ah, pensé que no, que eran solteros los dos. ¿Pero qué solteros? ¿Cuánto fue? ¿Qué se cree que fue a la guerra gaucha la película? Parecía la película. No, pero... Espera.